Y lamentablemente tenemos que hablar de uno de los puntos del planeta con mayor conflicto en este momento. Y sí, es Venezuela. Y lo digo lamentablemente porque es un país de la región y está pasando por horas realmente tensas en materia social con enfrentamientos entre hermanos de un mismo país. Lo cierto es que el dirigente opositor Leopoldo López declaró ayer ante la justicia venezolana acusado de instigar a la violencia en las manifestaciones de la última semana. En tanto, la derecha venezolana anunció que el próximo sábado realizará una nueva protesta contra el gobierno electo de Nicolás Maduro. La noticia más triste tiene que ver con dos muertes, dos nuevas muertes. Ayer murió la modelo Génesis Carmona, mientras el Ministerio del Interior confirmó que un trabajador chavista fue asesinado durante una emboscada en Bolívar, con lo cual se elevó a seis la cantidad de víctimas fatales. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro habló ayer en Cadena Nacional y dijo que se está instrumentando en el país un golpe de Estado continuado. Este fascista que hemos detenido y que está en una cárcel a buen resguardo, juzgado por haber hecho el llamado a este golpe de Estado y él debe responder y los suyos, sus cómplices, por este golpe de Estado, por cada hecho violento que sucede en este país, tiene responsables. Uno de ellos está preso. Los demás irán uno por uno llegando al mismo camino, a la misma celda. No tengo duda de eso. Yo voy a defender la democracia y la paz de este país como jefe de Estado, como jefe de gobierno. Yo voy a defender la democracia y la paz de este país como jefe de Estado.